¡Bienvenido! Bienvenidos a un programa más de Tomando el Aperitivo, hoy muy internacional, muy internacional y muy golfístico, porque ya saben que este programa es de todo, menos golfístico a veces, y hoy he traído a una persona de Argentina, un tío encantador, de 17 años recién cumplidos hace una semana, que me acaba de comentar, felicidades macho, que se llama Dylan Reales, que sí que es una historia de golf y un jugador de golf con mucho potencial y que además, fíjese usted, ha sido portada al Clarín, del diario más importante de Argentina, así que será por algo, será por algo. Dylan, cuéntanos quién eres. Bueno, como usted dijo, soy Dylan Reales, soy un jugador amateur argentino, en busca de un sueño que es ser profesional. Vengo de un barrio bajo, que acá serían villas, no sé qué sería allá. Un barrio carenciado, humilde, de bajos recursos, pero nada, estoy con el tema de golf hace unos 8 años y bueno, todo se va dando de a poco, entrenando duro. Es muy difícil, pero seguimos adelante. Entrenando duro, entrenando duro. Bueno, es una historia, ¿no? Tú me contabas que además eres el raro de la villa, ¿no? Porque a nadie se le ha ocurrido jugar al golf, o a todo el mundo jugaba otras cosas, ¿no? O buscaba el tema deportivo en otro sitio, ¿no? Claro, sí, es muy loco porque a mí se me dio de jugar al golf por casualidad. Va, primero ni se me había dado, sino que había visto la tele y me gustó el programa. Como me gustó el tema de los pájaros, yo siempre fui amante de la naturaleza, es más, yo quiero estudiar veterinaria. Ah, ¿sí? Y, sí, sí, quiero estudiar veterinaria. Y, nada, me gustó ese tema de la naturaleza, los pájaros y todo eso, y me enganché con el deporte, pero me enganché, me enganché y miraba todos los días, miraba todos los días. Y mi abuelo tiene una camioneta de flete, que son esos viajes que se hacen mudanzas. Habíamos ido a un barrio por provincia a hacer un flete y cuando volvíamos, pasamos a descansar por Palermo, que está el campo municipal. Entramos de casualidad, pero de casualidad porque vimos un cartel que decía que había una escuelita para menores. Y ahí fui, hablé con el profesor Daniel Ocampo y empecé a tomar clases los fines de semana. Pero es muy raro, es muy raro que un chico de una villa fue al golf, que después le empiece a gustar, que se dedique. Porque ahí adentro es todo fútbol, goteo, gole, y otro tipo de deportes, otro tipo de relación con la gente. Pero nada, se me dio esto, se me dio esto, es el deporte que amo, que quiero. Y nada, seguí acá, seguí acá y seguí practicando y di todo de mí para llegar a donde estoy. Después empecé a conseguir beca, conseguí beca en José Jura August Club, que es donde entreno hoy en día. Una beca completa. Así que nada, está muy bueno, está muy bueno. Me enganché con este deporte y hasta el día de hoy estoy acá, firme. ¿Desde qué edad llevas? Desde los nueve años. O sea, cuando estabas en la verja, estabas mirando cómo jugaban los demás y ya tenías una idea en la cabeza por lo que habías visto en la tele, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Te dieron la posibilidad de entrar en Palermo, empezaste, pero bueno, tú eres muy modesto. Yo he leído el artículo de Clarín y en dos meses ganaste tu primer torneo a 200 chicos de tu edad. No, más que poco cuando, ¿no? Sí, 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 fue muy loco. Igualmente yo, antes de ir a Palermo, como me gustaba tanto el golf y lo veía tanto, había empezado con un palito de escoba. Pero nada, por diversión así, tenía un palo de escoba y simulaba un swing cuando iba a comprar, cuando estaba en la calle, cosas por el estilo, y le pegaba cosas ahí en el piso. Un loco, un loco tremendo, un nene, va, un nene que se divertía, la inocencia de un niño y se divertía, nada más que eso. Y después cuando llegué al campo de golf me prestaron palos ahí y a los dos meses, porque yo entré a fin de año, entré para octubre más o menos, y me dejaron entrar de casualidad porque hablé con el profesor, si no, no podía entrar. Y se fue al torneo cierre de año, despedida de año, algo así se llama, de la escuela de menores. Y se dio la casualidad de que lo gané. Lo gané y nada, fue un momento re feliz. Para mí tengo fotos, tengo un montón de fotos. Ese día me saqué un montón de fotos, un montón de fotos me saqué. Encima en ese momento no tenía ni ropa de golf, nada, porque bueno, por la situación que yo vivo, no tenía ropa de golf, no tenía nada. Y nada, fue muy loco, fue muy loco. Fue muy contento, ¿no? Y ahí empezó tu carrera. Sí, 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 la verdad que muy contento, muy contento. Has seguido progresando, has seguido practicando, has conseguido tener swing, ¿no? Al fin y al cabo era lo que hiciste en dos meses, porque con el palo de escoba no tenías swing todavía, evidentemente, ¿no? Y ya te has empezado a mover por fuera de Argentina, ¿no? Sí, sí, bueno, Argentina recorrí mucho, debe ser que la gran parte de las provincias, y afuera únicamente fui a Brasil. Bueno, pero tú te pedías regales, macho, con lo cual lo que te decía, con ese apellido, en Brasil tienes que... Sí, sí, obvio, tenía que pisar Brasil seguro, pero tenía el país. Ahí piso fuerte. Yo he leído en Clarín, y también me figuro que te habrá pasado, la primera sensación que habrás tenido es montarte en avión, muy joven, moverte, ir a Asectia, que no es un... Ministro Pistarini, por cierto, yo recuerdo que se llama también Ministro Pistarini, que siempre me sorprendió. Es un aeropuerto fácil para un niño recién llegado, eso está claro, ¿no? Me figuro que irías con alguien. Sí, sí, iba con mi abuelo, como siempre, que fue el que me acompañó, y fue mi primer viaje en avión, y justamente a Brasil. Y un montón de sensaciones raras, mucha emoción, porque yo ya, en ese momento, ya era consciente de lo que me estaba empezando a pasar. Ya había viajado para Argentina, pero siempre en micro, que acá, allá creo que se dice microbus o algo así. Sí, autobús, microbus, sí. Claro, siempre así, y fue la primera vez que salí del país en avión, y fueron un montón de sensaciones raras. Mucha felicidad, pensar en que por ahí, si no jugaba golf, no me pasaba lo que me estaría pasando, de poder salir afuera, conocer Argentina, y todo eso. Y en momentos en los que me pongo a pensar eso, me emociono, me emociono bastante, porque me doy cuenta de las cosas lindas que me hizo pasar el deporte, de lo feliz que me hace también, porque yo practico, practico, y soy feliz jugando. Soy feliz con mis amigos en el club, cuando viajo y las sensaciones en un torneo son hermosas. Me enseñó un montón de cosas que son las que me hacen pensar cada día de que es mi deporte, así que está muy bueno. Me gusta el camino que elegí para mi vida y el deporte que elegí. Un gran deporte, estoy completamente de acuerdo contigo, además con grandes valores. Yo estaba hoy escuchándote, y me seguro que no habrás tenido muchas facilidades a lo largo del tema del COVID para poder seguir practicando, porque aquí a nosotros nos han puesto en esta semana a toque de queda, y hasta ahora no lo habíamos tenido. Habíamos tenido confinamiento total desde el mes de marzo hasta principios de julio, o los días de julio, pero ahora últimamente, bueno, pues todos hacíamos lo que nos daba la gana, hay un número de confinamientos brutal, me figuro que tú no lo habrás tenido fácil tampoco, ¿no? No, no, la verdad que no, aparte, bueno, en el barrio donde yo vivo, fue uno de los lugares más afectados. Creo yo que el 100% que hay en el barrio, el 95% habrá estado infectado, pero nada, bueno, yo tuve la posibilidad de que mi novia vive en otro barrio, mi mamá habló con los padres de ella, y me pude venir para acá los 4 o 5 meses que tuve que estar en cuarentena, hasta que, bueno, volvió el golf y, y nada, me tuve que volver al barrio, porque acá me quedaba muy lejos, muy a contramano, era todo medio un problema, pero bueno, pude estar 5 meses acá en cuarentena, tranquilo, sin preocuparme tanto, sin salir, y todo eso, y fue mejor para mí, para mi salud y para mantenerme bien también. ¿Judistas entrenar algo o nada? Entrené, entrené, habré entrenado dos o tres veces a la semana, no mucho más, porque tengo una jaula, una jaula, y bueno, me armaba eso acá afuera y entrenaba. ¿Con eso conseguías mantener por lo menos un poco el tema? Claro, un poco la noción del swing, al menos. ¿Qué tal el primer día? ¿Te diste con la hierba en la cara directamente o acertaste? ¿Qué, cuando volvimos a entrenar? Sí, ¿el primer golpe te lo colocaste el pasto en la cara directamente o conseguiste dar la vida? Sí, sí, no, tremenda, pa, pa, eso, que empezó a salir cualquier cosa. Claro, de España, varias veces, además, que me decía, macho, es que ha sido horrible, le he ido a pegar y me ha dado, además estaba mojado al campo, fast, y la hierba directamente en la cara, pero llevo toda la vida jugando a esto y ahora voy a ser incapaz. Yo creo que nos ha pasado a todos, a los amateurs y a los profesionales. Sí, nosotros nos ríamos con mis amigos porque tenemos un grupo de amigos, compañeros ahí del club, que somos unos 10 más o menos, que somos todos muy unidos. Somos, bueno, el equipo del club, los que representamos al club, y salimos a jugar y todos estábamos haciendo cualquier cosa, pegando para cualquier lado, todos nos ríamos y decíamos, no, nos tenemos que quedar 5 meses más en cuarentena, no volvamos más, nos quedamos ahí tranquilos, voy a renear acá. No, sí, fue muy divertido. Oye, vamos a seguir hablando, pero previamente les tengo que recordar que aquí está Golfi, que no se olviden de él, que es nuestra mascota, y que se suscriban, que cada vez somos más, y yo agradecido. Que nos vean los consejos y que Dilean vuelve ahora en un par de minutillos o tres y seguimos hablando. Yo creo que me hables de tu abuelo, que yo creo que es básico todo esto, quiero que me hables hacia dónde va tu vida en los próximos meses y años, y de muchas cosas más, y de lo que tú quieras. Que para eso es hablar de lo que quieras, ¿vale? Y también porque estás buscando ayudas monetarias, y yo creo que eso hay que mencionarlo ahora en la segunda parte, ¿te parece? Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora volvemos, no se me vayan, ¿eh? No se me vayan, véanme los consejos y se lo agradezco mucho porque a mí me gusta comer de vez en cuando, estoy gordo, ¿eh? Pero me gusta comer de vez en cuando y es gracias a ello. Cuídense, ahora volvemos, chao. Hola, ¿te gustaría iniciarte en el mundo del gol? Esta es tu oportunidad. En el Club de Golpozo Blanco y la Academia Gol 86, podrás iniciarte por solo 5 euros. Un curso que está subvencionado por la Real Federación Española de Gol y la Real Federación Andaluza de Gol. Aquí abajo te voy a dejar el lelace, que es holagol.es, y mi teléfono de WhatsApp, que es 678-588-420. Te esperamos. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gol Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a golfe. Gracias. Hasta luego, chao. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. Hola, ¿tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Golpozo Blanco te damos la solución. Tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bonos de cuatro horas, como online, a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? Los mejores zapatos cuando juegan al golf, eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glen Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo, de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofelia T. Ofelia T es un material hecho en España, de la mejor calidad, con los mejores complementos para el golf, para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Artenogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, Artenogal.com Visiten la página web de Artenogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono, 925-38-3553 Whatsapp, más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Quiere mejorar su juego, quiere mejorar su hándicap. Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros, como yo, de lince. Del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe. La van a encontrar en la página web de mesascillas.es Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet, una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque llega a las redes mías personales, lleva a las de Conchingol Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumobac 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo. Y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centuri21 se lo va a dar. Y específicamente Centuri21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio, hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Centuri21.es Barra Agencias, barra Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor jorgorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? Aquí es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV de Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... ¡Ah, ahí lo tenemos! Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. ¡Volvemos! Hola, soy José María Buendía. Hola, soy Alfonso Buendía y nosotros también vemos Coaching Gold Radio y Televisión. Un saludo. Un saludo. Aquí estamos de vuelta y, bueno, tu abuelo es lo que te decía, ¿no? Yo creo que ha sido clave en toda tu vida, ¿verdad? La verdad que sí, la verdad que fue el pilar en mi vida. En el golf, en enseñanzas de la vida, enseñarme respeto, valores, en un montón de cosas. Al igual que mi madre, pero nada, él fue el que siempre estuvo al lado mío en todo el tema del deporte, acompañándome a todos los viajes, estando al lado mío en cada práctica. Yo creo que si no fuese por él no hubiese tenido la fuerza para seguir porque la verdad que desde chicos se me hizo muy difícil tener que ir en colectivo a viajes muy lejos, tomar dos, tres transportes públicos. Perdón. Sí, ponlo en modo avión o algo así porque me parece que estás... Pasa nada, lo cortas y ya está, y seguimos tranquilamente. Sí, sí. Bueno, como decía, viajar mucho tiempo en transporte público, dos, tres colectivos, trenes, todo eso me cansaba porque me levantaba, cuando tenía que ir a algún torneo acá en Buenos Aires, me levantaba a las 4 de la mañana y volvía a las 10, 11 de la noche por el viaje que tenía. Claro. Y todo eso de poder seguir y todo fue gracias a él, gracias al apoyo que tuve de él. Siempre que yo me ponía mal, no, vamos a seguir, no sé qué, y vas a llegar, vas a llegar, y vas a llegar. Y siempre sigue con lo mismo, y sigue con lo mismo. Me dice, vos tenés que ser constante, perseverante, tenés que practicar mucho y vas a llegar, vas a llegar. Fue el gran pilar que tuve en mi vida para este deporte y para todas las cosas que influyen en mí. Sí, la verdad que es una persona de oro, mi abuelo. ¿Cuántas veces has pensado en abandonar? Sí, sí, la verdad que sí. Es triste, pero sí, lo pensé, lo pensé varias veces. Varias veces en decir, no, ¿por qué me esfuerzo tanto si puedo estudiar o algo por el estilo? Porque para mí es muy sacrificado, para todo deportista, para todo deportista muy sacrificado, porque hay que estar día y noche entrenando. Pero creo yo que yo tengo varias en contra por el tema de lo económico y todo eso, pero es esfuerzo doble. Pero nada, vamos a seguir. Bueno, las cosas con más esfuerzo saben mejor luego al final. Así que, oye, por cierto, cuéntame, ¿tienes alguna cuenta de Instagram, algún tema para recabar fondos y ayuda? Sí, mi cuenta de Instagram es dylan.reales.golf, dylan con y. Nada, la cuenta la abrimos hace poco, hace muy poquito. La idea era meter todo contenido de golf y va muy bien, la verdad que va muy bien. Vale, te voy a empezar a seguir de inmediato con todas nuestras cuentas. Yo te conozco porque alguien desde River Plate se puso en contacto conmigo para contarme la historia. Yo desgraciadamente no la conocía y me sorprendió, ¿no? ¿Estás unida al fútbol o solamente a un grupo de gente que está unida al golf? No, no, solamente al golf. Es únicamente al golf, pero el fútbol no, no, veo poco y nada, la verdad que poco y nada de interés. Bueno. Bueno, ¿y qué es lo que quieres para los próximos meses y años? ¿Cómo ves tu vida dentro de 10 años? Bueno, para corto plazo, el año que viene, entrenar todo este año que me queda y hacer una buena pretemporada en enero, febrero, para empezar a jugar el ranking en marzo, que es cuando más o menos se dice que van a empezar los torneos a ganar Argentina para salir a jugar el ranking nacional. Y nada, clasificar para jugar afuera y dentro de 10 años ser profesional. Me gustaría ser profesional, jugar el PGA Tour, obviamente. Y voy a dar todo para poder llegar. ¿No eres profesional todavía de hoy, supongo? No, 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 estoy a meter. ¿Cómo estás de handicap? Juego uno de handicap ahora. Bueno, está muy bien. ¿Y previsto el salto a profesional, para cuándo? Para cuando me sienta preparado. No tengo una fecha ni los años que tengo que tener estrictamente, pero cuando yo me sienta preparado, yo creo que a cada uno le llega y sabe cuándo es el momento. Hombre, no es lo mismo, es chileno, pero Niman decidió en un momento determinado ir a la universidad y no ha seguido, se ha hecho profesional y está haciendo una carrera exitosísima. Yo creo que tú es una de las cosas que también tendrás presente, ¿no? El Latinoamérica Champions Tour de Amateur, que merece... Me ha salido un acento inglés asqueroso, pero esto es lo que hay. La China American Championship Amateur. Y que además está teniendo mucho éxito y está unido al Máster de Justa, a la gente del Máster de Justa. Son los que dan... Eso es un perro, ¿no? Eres tú, evidentemente. No, 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 yo no ladro. Por ahora no ladro. Y la verdad es que tienes presente ese tema para clasificarte, porque yo creo que es una de las ventanas más abiertas que hay ahora mismo en Latinoamérica para los amateurs. Sí, sí, la verdad que sí. Hay que jugar, bueno, torneos a nivel mundial para poder clasificar, porque hay que estar entre, si no me equivoco, entre los seis mejores rankeados de tu país en el mundo. Así que... Nada, a luchar por eso, a clasificar a torneos para salir a jugar afuera y entrar al ranking mundial. Ahora todo está parado, de seguro, ¿no? Lo que me estabas diciendo... Y esperando que convoquen para poder hacerlo. Exacto, exactamente. Y me hablabas de veterinaria también como una opción. Has pensado en universidad también, ¿no? Sí, sí, sí. Me gustaría estudiar en la universidad. Así que, nada, bueno, es una carrera muy larga, por lo que sé, muy difícil. Pero, nada, me gusta. Me gusta, me gusta mucho. Otra más de los obstáculos que te encuentras en la vida, que los saltarás con éxito y ya está. Esperemos, esperemos que sí. Esperemos que sí. Es luchar, es luchar, solamente es luchar. Bueno, yo creo que lo podemos dejar ahí. Estamos más o menos en el tiempo, ¿te parece? Yo lo que te voy a meter es en un compromiso. Pero sencillo, ¿eh? Yo te voy a mandar ahora un ejemplo para que lo veas de un minuto. Y en el campo, cuando vayas a entrenar hoy o mañana, ¿me grabas un consejo para los amateurs? Para que podamos utilizarlo. No sé, yo, mira, tengo este truco. Es un truco magnífico que me funciona muy bien. O yo hago un entrenamiento determinado de algo que ayuda mucho a cualquier amateur que empiece. ¿Te parece buena idea? Buenísimo, buenísimo, muy bueno. Y lo acoplamos después del programa para que toda la audiencia lo vea y lo oiga. O sea, no es lo mismo cuando lo oyen, evidentemente, pero queda dicho. ¿Te parece? Buenísimo, buenísimo. So, mañana estoy en el campo de golf y lo hago. Te mando un ejemplo, ¿vale? Lo ves y tranquilamente me lo mando. ¿Ok? Vale, buenísimo, muy bueno, muy bueno. Pues, Dylan, me gustaría hablar contigo dentro de tres, cuatro o cinco meses, charlar un poco y además con más gente de Latinoamérica. Este programa está muy influenciado por Latinoamérica porque, bueno, a mí me gusta hablar de Hispanoamérica más que de Latinoamérica. Y, bueno, y hablamos con más gente, si te parece, y charlamos un poco de golf y de ti y vemos las cosas. ¿Ok? Muy bueno, muy bueno. Me encanta lo que yo. Pues, este señor volverá muy, muy pronto y ya verán qué cantidad de éxitos tiene en esos meses. Y si Dios quiere, yo volveré en dos o tres días. Y gracias por aguantarme. Les admiro mucho y se lo agradezco mucho. Cuídense y hasta el siguiente programa. Chao, chao. Dylan, hasta el siguiente. Chao. Hasta el siguiente, Mariano. Muchas gracias por la invitación. La pasé muy bien. Y está en Mendoza también, ¿no? ¿El Pato es de Mendoza? Sí, ¿no? No, el Pato es de Córdoba. A Córdoba, a Córdoba. Hay que ser burro, porque yo estoy en Córdoba, en España. Hay que ser burro para meter la pata de esa manera en Córdoba. Estamos Coaching Gold Radio Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.